Música Bueno, explico como hacemos en la clase 3 para bajar los archivos que tenemos que trabajar con el Foxy Reader Una de las actividades que se están pidiendo es que descarguemos Aprender a Enseñar en la Cultura Digital Voy a mostrar un ejemplo, voy a hacer doble clic en uno de los enlaces, los links y voy a proceder a guardar en el escritorio Voy a darle guardar y voy a crear una carpeta dentro del escritorio, botón derecho, nuevo, creo una carpeta donde van a estar los archivos con los cuales voy a trabajar Hago doble clic en ello y Ducel conclusiones 1, instituciones escolares, guardar Ya lo tengo guardado, una vez que lo tengo guardado, cerrar, minimizamos Lo que voy a proceder es hacer, abrir el Foxy Reader, voy a ir a este lugar, le doy a abrir y en el escritorio, en la carpetita que dice archivo Busco Ducel conclusiones 1, le doy a abrir y ya lo tengo el documento preparado como para comenzar a trabajar Manos a la obra, comenzamos Manos a la obra, comenzamos